Bienvenidos a una nueva sección ¿Quién sería tu novio o novia, tu pareja anime? Eh... y ya está, ¿de qué trata este vídeo? Pues fácil, le pregunto a la gente con quién saldría Es decir, os pongo un ejemplo Si Naruto fuese real, saldrías con él Y me tienes que decir los motivos 6.000 likes y habrá una segunda parte Y dicho esto, antes de empezar, obviamente, antes de empezar Suscribiros, pulsad la campanita Y dejadme en los comentarios con quién saldríais vosotros ¿Quién sería tu pareja anime? Eh... tu micrófono ¿Por qué? Pues porque es Kakashi Sabía que iba a ir por ahí Sí, es que es igual que Kakashi Realmente tengo a Kakashi sujetado de mi mano ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de Kakashi? Pues que a pesar de todo lo que ha vivido Siempre está con una sonrisa Y pues eso me llega mucho Sí, la verdad que le costó un ojo de la cara Esa sonrisa, ¿lo pillas? Por el... Perdón Tú tienes cara de salido Tú tienes cara de que por la noche te sacudes el ganso De ganso, stop, de ganso, stop De... de buff Stop the move, stop it ¿Con quién saldrías? Pues... con Tokayatogami de Detalife ¿Con quién? ¿Con quién? Tokayatogami de Detalife ¿Y por qué? Cuéntanos Convénceme, convénceme Quiero que me convenzcas para que yo salga con ella Pues... es muy fuerte Es muy fuerte Sí, es muy fuerte Te gusta que sean fuerte Te gusta que sean duras No, no, no Que sea poderosa Para que me salve a mí Ya que soy un cagao Que ella me defienda Pero si es muy fuerte Y luego tenéis intimidades Cuidado, ¿eh? Ah, no, no, no Porque la espada la guarda ella La espada Y tú la sacas Claro Ella guarda la espada Y tú la sacas Y porque le gusta comer comida Igual que a mí A ver, yo creo que a todo el mundo Le gusta comer comida Eso no es algo de... Los muertos no pueden Siguiente ¿Quién sería tu pareja? Asuna ¿Asuna? ¿Por qué? Eh... Correcto Vaya, me ha convencido Me has convencido De verdad que me has convencido No sé qué estoy haciendo aquí, la verdad Pero... Solo me he visto dos o tres series, la verdad Ah, no eres otaku Pero te gusta Asuna Claro ¿Te parece atractiva? Muy atractiva No es otaku, pero le gusta Asuna Bueno, vale Ya está Ya te puedes ir si quieres Sí, claro, ya está Eh... Erina Anakiri De Shokwekino Soma ¿Por qué? Eh... Porque haríamos un dúo en la cocina Ella cortaría los ingredientes Y yo los metería ¿Podría repetir esto? Pues que ella cortaría los ingredientes Y yo metería todos los ingredientes Pero todos, eh Meterías todos y cada uno de los ingredientes Todos, todos Hasta el fondo Hasta el fondo Bien Todos los ingredientes Recordad Siempre en la cocina Los ingredientes Hasta el fondo Sí Muy bien, chicos Muy bien ¿Y tú con quién saldrías? Con Tsunade ¿Con Tsunade? Sí Tiene un par de motivos Que... Un... Sí ¿Y por qué saldrías con ella? Por sus sentimientos Por sus sentimientos Eso, eso Nada más Sus... Sus... Yo respeto sentimientos Eso Claro, o sea Sus sentimientos Lo que viene a ser Toda la sentimentada Sí Los sentimientos Eso, eso Los sentimientos son muy importantes Es que a ver Sin sentimientos no hay nada Es que necesitamos sentimientos Sentimientos, ¿verdad? Eso, es que algunos vienen aquí solo por el físico Fijaos en los sentimientos Vale 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 Eh, cuéntame Bueno, salía con Géas Gremory ¿Con quién? Géas Gremory ¿Y por qué? Porque está todo buena Me encanta como lo ha dicho con la voz de Porque está todo buena Es que es cierto No, a ver Eh, vale Bueno, son tus gustos Los respeto Y ya está Y porque también es la hermana de Lucifer Y ya está No hay más motivo Todo físico Tienes que fijaos en el interior De ¿Cómo se dice en inglés? Eh, de Interior Interior Eh, uh Yes Con Noelle De Black Clover Oh, Noelle Noelle Vale ¿Y por qué? Pues porque es la maldita diosa del mar y Que es la maldita diosa del mar Sí Y por eso Porque a ti te hace Está muy buena también Todo el mundo dice lo mismo Pero no os fijáis en el interior Fijaos en el interior ¿Tú estarías con Kurama si es buena persona? ¿Por qué no? Sí Hay que fijarse en el interior de las personas Mira Naruto tiene un gran interior Tiene a Kurama Es un zorro Tiene un... Vaya interior tiene Naruto, eh Podríamos decir que si Noelle Es la... La diosa de los mares A ti te deja chorreando ¿No? Eh... Lo pillo, pero... Da igual Dejémoslo ahí ¿Y tú con quién saldrías? Con Bakugo ¿Con Bakugo? Sí Vale, bueno, ya decía yo Digo, qué raro que no me digan a Bakugo Con lo sexy que es Bakugo Está mamadísimo Está mamadísimo Pero cuidado Ya Claro, porque tú imagínate, ¿vale? O sea, vamos a poner una... Un caso hipotético, ¿vale? Tú sabes que él explota Sí Pues tú imagínate que estáis en el... En el... Estudiando, ¿vale? Estudiando, ¿vale? Estamos estudiando Vale, perfecto Sí Imagina que estáis estudiando Y de repente estudiando Se le mete el lápiz Y explota dentro Lo pillas O sea, el lápiz, ¿vale? Cuando va a sacar punta Mete el lápiz Estás pillando las referencias El lápiz lo... El lápiz lo mete en el sacapuntas Entonces saca punta Y dentro hace... ¡Pum! Y se convierte en Chocapic ¿Sabes? Tengo miedo Me encanta hacer referencias así Todo el mundo las entiende ¿Has entendido todo? Por desgracia Vale, eh... Mira Vamos a hacer una cosa Porque te veo con la peluca y tal Y voy a decir yo con quién saldría Si a mí... ¿Qué haces de salir? Ni que salir Si a mí me dijesen Que tengo que elegir Entre un personaje de anime Me quedo con ella Yo saldría contigo Me gustas ¿Qué haces? De hecho, voy a declararme Enfoca cámara ¿Qué haces de salir? ¿Me amas? ¿Con mí? ¿Por favor? ¡Wik, marry me! ¡Cásate conmigo, guapo! Guaquín, no Matrimonio de mierda Me cago en la hostia ¿Qué haces de salir rechazándome tú? Estoy yo solo amigos ¿Vale, Frinzo? Estoy yo solo amigo Sí, sí Solo amigo No, nada más Solo amigo ¿Te puedes callar? ¿Me dejas hablar a mí? Que es mi momento Perdona, vale ¿Con quién saldrías? Yo no salgo con nadie Porque esto de matrimonio ¿Qué contestes? Uno de anime Que yo no salgo con nadie ¿Qué falda? Que te dejas elegir a uno Que es un caso hipotético ¿Hay Fatima en el anime? ¿Existe Fatima? No existe Fatima No hay Fatima No salgo con nadie Oh, ya está Yo me he puesto el pelo aquí Guapo para Fatima Y si no hay Fatima No salgo Te lo juro Venga, ahora en serio Responde ¿Con quién saldrías? O a Konzakura O a la ninja ¿La ninja? Aguanta el micrófono Si salís con Sakura Tenéis el riesgo de que os haga Así en el ano Y os aseguro Que no es bonito Os aseguro Es que me vienen recuerdos Porque lo he probado Yo esto Lo he probado Y no es bonito No a los jutsus anales Stop de anal jutsu Basta Basta Tranquila Te acompaño en el sentimiento No llores No llores Está todo bien Todo saldrá bien Todo tranquilo Sí Sí Coge Sí Sí Vete Vete Vete, por favor Nene Sé que a ti te gusta esto Este vídeo te gusta A ver la sondesilla ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Con quién saldrías? Con Nene ¿Nene? Sí No, hombre, no No, hombre ¿Cómo que Nene? Tengo ¿Qué tiene? Nene no Nene no Vale Nene de Chinchan Dice Nene de Chinchan No, a ver A ver Pero tú la ves y... No, 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 no No, no No, hombre, no No, pero la cuidaría Le daría el mito Como una hija Como una hija Para otra cosa No Vale, pues cambio Cambia, cambia A ver, Ginata Creo que se puede deducir ¿Por qué? Es muy... Es muy... Muy simpática Es muy simpática Tiene unos ojos bonitos Sí Los ojos Lo que son los ojos Son bonitos O sea, yo los veo y digo Qué bonitos Ojo, bueno, a ver Cuando salen las venas Ya no tanto Ya, eso es un poco turbio Es desagradable Bueno, hay otra cosa Que también se pone en vena Que es la inteligencia Hola ¿Qué tal? Soy nuevo en esto Disculpa No sabía cuándo dar el paso de saludar y tal Perdona ¿Con quién saldrías? ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha pasado en la voz? Estoy bien Me casaría con Shikamaru ¿Con Shikamaru? Sí Si te casas con Shikamaru Es posible que la tenga Shika No Que la tenga Shika Pero no es por eso Es porque me siento muy identificada Y es un vago Pero no es Solo por eso No Y porque lo da todo por sus amigos Y no sé No hay nada más Me da igual que la tenga Shika Perdona, ¿puedo repetir esto? Que me da igual que la tenga Shika ¿Habéis oído? Da igual El tamaño no importa Lo que importa es cómo lo utilices Hola Hola Cuéntanos ¿Vas a decir alguien de Shingeki no que oyen? Estoy seguro Sí Lo sabía Diría Reiner Pues porque es como yo Yo creo que son Tenemos unas personalidades Similares Porque somos de No No He tenido que censurar esto No No, por favor Siempre Hay que estar siempre arriba Nunca mejor dicho Además en este vídeo Sobre todo Siempre arriba Perdona, ¿eh? Y bueno Pues eso Te quiero ver sonreír Porque la sonrisa Es la sonrisa Que en inglés es smile ¿Lo sabías? No Hala Educación Educación inglesa Sí Nena Hola 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 Es mi primer vídeo en YouTube En el canal En el canal No es un vídeo de speaking in English Es un vídeo de ¿Quién sería tu pareja? Cuéntanos Sanji 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 Lo tienes entre ceja y ceja Lo pilláis porque tiene una ceja que es Sí Es una Sí Una espiral rara Pero con esa ceja ¿Aún con esa ceja te atrae? Sí Imagínate Despertarte Y que te haga el desayuno Eso Es la hostia No, es la hostia Tú te quieres levantar Y de repente Tener a Sanji así Aquí tenés Aquí Hi Hi everyone Y hasta solo porque cocina O sea, tú te quieres aprovechar de él No, no, no Bueno, sí Ya hemos pillado Es una caza cocineros Entonces a Arguiñano te encanta Le gusta a Arguiñano Entonces chicote 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 Cuando ves a chicote dices Chicote para la gente que no lo sepa Es un cocinero de aquí en España Que cocina muy bien Y ya está He tenido que explicarlo Por si acaso Hola Hacía tiempo que no nos veíamos He estado perdida Me perdí el otro día cogiendo el metro Pero de verdad Me he perdido hoy Esto lo estaba planeado Te has perdido de verdad Es como Zoro Va perdiendo la orientación En fin Cuéntanos a los Telespec ¿Cómo? Levi 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 El Levi guapo ¿El Levi guapo? ¿Es que hay un Levi feo? ¿Dónde hay un Levi feo? No sé ¿Y por qué te gusta Levi? ¿Por qué es guapo? Sí Pero a ver A ver Levi tiene una mirada atractiva Pero tú Si salieses con él ¿Le recomendarías que se cambiase el look de pelo? ¿O te gusta? Me gusta Ah, ¿te gusta? Sí ¿Te gusta el casco? Sí Vale, pues Yo creo que Levi es motorista Por el tema del casco y tal Vale, pues ya has visto cómo funciona esto Te pregunto ¿Con qué personaje? ¿Chico o chica? ¿O perro? Perro, vale No, puede ser, eh A ver Cada uno con sus gustos A ver, aquí somos liberales ¿Con quién saldrías? Pero de anime No me digas el Rey León Porque, bueno, sí El Rey León es de anime Es un animal Es un animal Vale Un animal Con Asuna Asuna de Sword Art Online Creo que es la única que se repite ¿Me lo han dicho ya? Sí, me lo han dicho Pues es mía, lo siento Es tuya Es mía Vale, pues entonces Le digo a la persona que ha dicho antes Asuna Que es tuya De hecho me he casado con ella Mira el anillo A ver, enfoca el Fijaos El anillo de Escúchame, no tienes ningún anillo, tío ¿Cómo que no? Yo lo veo No hay ningún anillo, tío No hay ningún anillo No, en serio De verdad No hay ningún anillo Vale, vale, vale Eh, bueno Le gusta Asuna 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 Matata Ahora viene el momento de la despedida Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así, deja tu Hostia, que la cámara está ahí Perdona, eh Que me he equivocado En fin, espero que os haya gustado mucho este vídeo Suscribiros para más Pulsad la campanita Que no cuesta nada O sea, lo único que tenéis que hacer es darle click ¿Vale? Ahí hacéis click O con el dedo Si estáis con el móvil Si estáis con el celular Le dais así Click A la campana Y ya está Comentadme con qué personaje saldríais vosotros Vale, os leeré a todos y a todas Y seis mil likes para una segunda parte Ya está Fácil Nos vemos en el siguiente vídeo Chao